Estás buscando un proyecto para tu Tiffon que sea efectivo, que sea de media distancia pero también funcione de cerca, que haga un buen daño en ligas altas, esta es la mejor combinación posible, le puedes cambiar quizás el drone y algunas otras cosas para que funcione mejor de aquí a unos meses. En este momento lo voy a equipar con un laser stand fortifier que vuelve más fuerte el escudo Aegis y el nuclear amplifier, ¿por qué el fortifier? porque voy a luchar de lejos y también de cerca, le voy a colocar rompescudo costoso, no lo recomiendo si no tienes pila de energía, más bien colócale fake shift y este drone es el que más me gusta porque yo voy a luchar media distancia pero también cuando es necesario voy a luchar de corta y esto me da un laser stand que es sumamente importante hoy en día. El piloto, la única habilidad que necesita, sí porque sí, es esta que se llama un fantasma, me va a dar más velocidad, conductor agresivo y conductor agresivo persistente para tener muchísima más velocidad, ¿qué pasa con la habilidad del Tiffon? no la vamos a utilizar, realmente vamos a explotar, es el daño que tienen estas armas, estas armas tienen un alcance de 600 metros y pegan demasiado bien, ¿y por qué son competitivas, pinceladas o por qué hace mucho daño? Tiempo de recarga, 3 segundos, eso la vuelve excesivamente buena opción, les voy a mostrar también cómo lo utilizaría yo si fuese una combinación en mi propia cuenta, voy a jugar un poco más agresivo, no tan pasivo y espero que les guste, ¿sí? Cuando te salen enemigos que tienen lag o tienen hacks, ¿sí? que son hackers, de estos silenciosos tiendes a fallar mucho porque la vaina se te laguea, ¿sí? Se te laguea tu cuenta y ellos mismos se laguean y entonces tiendes a fallar demasiado, pero si tú sabes jugar apuntando y apuntas allí bien bien chido, esta combinación llega a ser sumamente letal. A ver mi gente, este mapa es otro mapa camper, ojalá que no me maten de un solo golpe. Nooo, y voy a tratar de estar por aquí lejos, si hace falta el antisigilo, yo soy sincero, el antisigilo es una, el drone que tiene antisigilo es muy buena opción. No sé qué es esto, déjame ver, creo que es un imugui, no es un parzín de verdad, pues el círculo rojo ese. Bueno, este se abonó aquí, vamos a ver si lo podemos partir. Uf, debe ser que tiene el reviver porque no sé cómo diablos pudo llegar aquí, ¿no? Me voy a echar para atrás porque esto me huele mal. Es un ocho cochi creo, es un ocho cochi y lo que está a rojo es un círculo de un imugui enemigo, obviamente. Ahí viene, uf, yo creo que es un escorpio, pero no estoy seguro, bros. Tengo que ir a pelear aquí, tengo que ir a pelear con este man, como sea, que salga y mi aliado me ayude a matarlo, ¿no? Hay que pelear con esto, aunque sea de cerca, bros. Yo sé que es para campear, la idea es campear, pero tenemos que también utilizarlo de cerca como un macho. Ahí me bajó la vida y le dimos asistencia a alguien. O sea, alguien se aprovechó de la kill que yo hice. No mames, loco, eso fue de una vez para su casa, ¿no? Eso fue de una vez para su casa. Ok, iba a los campers aquí, déjame ver cómo los puedo detonar. A ver, a ver, a ver. Acá, 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 acá. Uf, creo que casi me lo bajo, ¿no? Ya perdí un arma, pero es que no hay otra forma de luchar aquí. O me campean o yo campeo. No veo otra lógica, ¿sí o no? No veo otra lógica. Dejemos que este man vuele ahorita. Este va a volar. Y quizás me quema para, dejemos que huele ahorita. Ok. Déjame ver si va a volar. Uf, este sí voló. Ok Creo que tiene las mismas armas que yo Es Harpy ese que quiso volar A matarme, ¿no? Creo que sí Uff, entró en sigilo Justo bajando Es el piloto ese que te hace sigilo, supongo yo también Hay que pelear, hay que pelear Si no, nos matan, eso sí no lo dudo Si no peleamos, nos matan Si no peleamos, nos matan Eso ya lo deduje aquí fácil Vámonos por la baliza Vamos a ver si puedo pegarle a este Y ayudar Por eso tengo esta velocidad O sea, esta velocidad es tan competitiva Pero a veces fallo demasiado O sea, son demasiados fallos Que tengo por aquí, ¿no? Ahí viene otro man, otro curry Ahí se está escondiendo, no sé por qué allá los esconden Y allá hay un camper Ese camper me va a terminar matando Déjame ver si le puedo dar a este Uff, ese ha sido muy bueno Me quedé, uff, te dije que me iba a terminar matando Pero no me mató, bro Te dije que me iba a terminar matando Este entra en sigilo ahorita ¿Sí o no? Sí que sí, bro Sí que sí, bro Oh, hey, va a su casa No voy a esconder aquí Porque aquí no me puede dar el otro man, creo Y yo le puedo dar con dos Es lo único que me interesa ahorita Dale, dale, dale Y este otro que se está donando aquí Tómalo también Viene un Dagon Ojo que hay un camper ahí El camper me está viendo Diciendo No, este man sí sabe campear, loco Todo el mundo quiere campear Pocos son los que hacen esas jugadas como yo Que me danse a lo loco Ese lo deje ya listo Ese Dagon está listo ya, bro Ok, ahí se va a confiar en cualquier momento En cualquier momento se confiéis y lo donan Y el de allá me está viendo desde hace rato A ver Tómalo Tómalo Que vivo de suerte, ¿no? Pero se va a meter para acá Se va a meter para acá Supongo yo, ¿no? Aquí me mata el otro Aquí me mata el otro A ver No me ha matado, no me ha matado Bueno, ese que huele Vamos a ver a qué huele él Uy, loco Casi que me lo llevo, ¿no? Casi que me llevo al otro camper, loco Vamos a echar para atrás Uff, fallé todos los tiros No mames, loco Pero, ¿qué chill fue eso? Ah, no, es que no tenía la compra de escudo O sea, todo Uff, allá está el camper, allá Aquí estoy cubierto Creo que por la vaina esa Por esta vaina, ¿sí o no? Uff, comenzó a sonar otra vez esa chill No sé qué es, bro Si escuchan mucho, no sé qué es realmente Pero sé que se escucha bastante Bueno, al menos aquí se está escuchando bastante A ver Ok Ese tiene que ver con pescudo, loco Pero todavía sigo con ese chip Mira Voy a ponerme la pio, voy a ponerme la pioquita Ay, 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 se vendió Se vendió Ay, puso face chip, loco Si no lo partíamos Si no fuese por el face chip, lo partíamos Jaja Loco, estuvo bien O sea, lo utilicé muy bien Qué asco Pero lo utilicé muy bien, loco Así que tienen que cambiar ustedes Lo que les gusta cambiar Y no hacen un carajo, loco Por el equipo Mira cómo presioné No fui más adelante Porque no me puse face chip Pues he tenido face chip Y voy por el camper ese Pero bueno Estuvo chido Estuvo bastante bien Voy a ir por el camper Hay que ir a matar camper Hay que tener compasión por el camper Ya salió un titán Uff Me puse este porque tiene Tiene Antisigilo Entonces Quiero matar camper Porque Ninguno de mi equipo avanzó Supongo yo Que por lo mismo No tenía cómo matar el camper Pero mira cómo se quedó el camper Loco Ah No mames Ya Ya loco Ya Deja esa chip Ya quieta Tengo que ir a ayudar a mi equipo Tengo que ayudar a mi equipo Como sea Creo que este man Se va a cambiar el escudo ahorita A ver No Ahí estamos haciendo daño ya Si me gustaría salir allá ahorita Déjame ver si puedo matar este man Yo creo que no va a poder matarlo Quedan 18 segundos para cambiar Así que voy a seguir disparándole Ok Me pongo debajo Aquí no se va a lanzar A ver Vengo para acá Pongo fake chief Se lanzó para allá Ves Que si te pones debajo No tiene cómo apuntar Y si se lanza Se va muy lejos Déjame ver si aquí Mi aliado lo mata ¿No? Ok No No pudimos matarlo Claro Es un titán Estoy consciente de eso Ok Me voy para atrás Me voy para atrás A tratar de matar al otro O la baliza pues Para que no se llegue la baliza Ah Bueno Ya ganamos Creo que utilicé demasiado bien A ese tifón Déjame tu opinión ahí En los comentarios ¿Cómo viste a ese tifón? Ja ja Estuvo bien 5 millones punto algo 3 balizas En ese mapa está más que bien 5 kills Llegamos al primer lugar Creo que explotes ese tifón Al máximo Ok Vamos a ver En este mapa que sale Loco Las partidas Yo no sé En qué momento del día Puedo hacer contenido Porque la gente se larga Loco O me salen hackers O sea Estoy con una vaina De que el juego Ya está llegando a un punto En que no tiene sentido Loco No tiene sentido jugarlo O todo el mundo se larga O salen hackers O salen clanes Loco Pero no entiendo Qué está pasando Yo de verdad que Muy mal veo el juego En este momento Mal 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 Sin hablar paja Lo veo mal Este man No recibió todo el daño Que le hicimos nosotros Ni el otro man No sé si es que está Lagueado No sé No sé Quizás Estamos nosotros Lagueados No sé No sé Ni qué carajo Pensar O sea Pasan esas cosas Que yo digo Joder O sea Está bien Lo pasan a cada rato No mames Es a cada rato Es a cada instante Que sucede esta paja Y tú dices Güey Pero hasta cuándo ¿No? Yo me imagino Que estaba Lagueado él Inclusive Se me lagueó El juego a mí Mira aquí viene Vamos a ver Si le puedo hacer daño Ah sí De ese que se teletaporta Y no puedo darle ¿No? Es lo que presumo yo Presumo yo ¿Qué es eso? Presumo Ahí lo matamos Presumo ¿Qué es eso? Que se laguea Y bueno No podemos darle nosotros A ver A ese bicho Lo matamos A ver Aquí viene Un bebé Aquí se cayó Uff Viste como le bajé La vida a esa vaina Salió volando Una vez Déjame ver Si le puedo dar a este Uff Ahí cayó un amigo Es que cuando pega Pega ¿No? Cuando no usas hacks Y pegas bien Esta vaina Es un miedo Pero si el enemigo Usa hacks No mames Se te laguea A ti la pantalla Más bien Este man Tiene que ser Otra cheat Así Castrosa No sé Que será No he visto Déjame decir Le puedo dar Este es un Dagon bro Este si tiene que aguantar Un carajo Mira como lo partimos De una vez Bueno Comenzamos mal Y a la final Estamos más o menos Mejor Uff Tiene sigilo Pero tiene Una vaina Como eléctrica ¿Verdad? Uff Puso Fifth shift Déjame ver Porque yo no tengo Antes sigilo Entonces me da miedo Pegarme ahí mucho Uff Loco Este Scorpion Loco Está jugando Bien O sea Está haciendo Duo conmigo No mames Loco Qué bien Está ese Scorpion Ahí Ok Aquí hay un Dagon Déjame ver si le puedo dar Porque tengo Rompescudo ¿No? Ah Loco Estoy ardiendo Tengo los dedos Calientes De tantas kills Que estoy haciendo No mames Loco Mamas Se lo hago Tío Pero a mí No Mira 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 Uff Aquí viene Alguien Uff Viene un bicho Nuevo Un bicho Ultimate No mames No me persigas A mí Bro Persigue a alguien Pay2win De tu nivel De tu estatus Loco Pero deja La venganza Pero No Es que Algo Como Lagueado ¿No? Es como Que de repente Se laguea Debe Debe ser Los servidores También Que están Todos Vuelto Un shit Uff Pero Que demostración De nivel Tengo yo Bro No mames No voy Para el techo Voy para el techo Para poder hacer algo Y ahí No puedo hacer Nada Contra titanes Pero por allá Vi a un Dagon Creo que Este es un Dagon Me voy a ir Con el Dagon A ver Si lo puedo Matar Creo que Este es un Dagon No estoy seguro Pero voy a ver Si es un Dagon De verdad Déjame Vea Este Primero Que es un Curry Tiene Rompescudo Ojo que Este me puede Matar fácil Pero decidió Darle la opción Asistencia Pero estuvo buena Esa asistencia Estuvo muy buena Loco Bueno Yo estoy jugando Como un Dios Como el Dios Tómalo Tómalo No le Traspasé El escudo Se buggeó El traspasé Escudo ¿Verdad? Creo yo Que si se buggeó No estoy seguro No hemos ganado Todavía Ojo Que viene Este man Y está molesto Este man Está molesto Le hace falta De saber jugar Solamente Porque con molestia No hace nada Tú con molestia No haces nada Aprenda a jugar Más bien Y vas a estar donando Los robos allí Ok Este si me va a matar Tiene sonicas Hasta aquí me llegó El titán Ah Y salió una vaina Pay to win Me va a salvar la vida Vamos 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 Me mató Ya era justo Loco Pero mira Como le di la vuelta Yo creo que Uno a veces Se bloquea Y yo Me salió Otro Hacker O me salió Otro Chit de esto Tamposo Pero No sé si de mi lado También habrá salido Pero a la final Tuvimos muy buen Desempeño Con la combinación Que es lo único Que me interesa A ver Ok No Loco Estoy hecho Un dios Loco ¿Qué es esto? Un Scorpio Andate De Scorpio Saliste mal Esto se usa Al principio Si acaso Al principio Si ves que tienes chance Ay mira Los dos pay to win Allá No son los besos Ninguno va por baliza O sea Se podían dividir Pero no Vamos a hacer un poquito De daño Están diciendo Los pay to win Eso Ay loco Me salí sin querer No vi cuánto daño hice Me salí Porque le di al botón Así Y Comenzó a sonar Algo horrible Y Me salí Joder No vi Pero Estuvo muy buena La partida Ok gente Vamos a ver En este mapa ¿Qué podemos hacer Nosotros Con estas Arbas Uff Ya perdí Las primeras Balizas No pude llegar ¿No? Esta velocidad Está muy chida Yo te voy a ser sincero Uff Este entró en sigilo Pensé que era un Keprit Por un momento Pensé que era un Keprit Y luego me di cuenta Que es una arena Con sigilo Pero no tengo Antisigilo Entonces No sé si entrar A la boca del lobo Porque me va a matar Seguro Le voy a disparar Desde aquí Bro Permiso Vamos a disparar Desde aquí A ver si el man Sube O que hace ¿No? Tampoco es que Estamos necesitados De atención Allí ¿No? Ok El man subió Él solo Super Y aquí tengo Rompescudo ¿No? Déjame ver Si me puedo llegar Allá No No puedo Ok Una guarda Este sistema Apuntado Lo que me da Es ganas De vomitar A veces Pero es lo que hay ¿No? Ok Déjame ver Si puedo ayudar Aquí al compa Que se quiere lanzar A batallar Y dar soporte Siempre es la mejor opción ¿No? Ok Aquí hay otro Que tiene láser Pero quizás Tenga traspasascudo ¿No? Es lo que no sé Ok No los llevamos Esto si fue daño Lagueado No hay otra explicación Alguna A ver aquí Uff Hay un edificio Ahí ¿No? Se escondió bien El man ese Hay demasiados Robots extraños Mira este Jagger aquí No mames Loco ¿Qué haces ahí Loco? Tómalo Ok Esta batalla Está chida Para campear ¿No? Estamos en modo Camper Y Déjame ver Si alguien Sanzado por aquí ¿No? Ok Allá hay un camper También Uff Hay bastantes camper Ya mataron Al Al Lins Este Que está aquí abajo Este es un 8 coach Ok Este man Quiso salir Pero No hizo nada Realmente No hizo un carajo Le bajé bastante La vida Ok Estoy tratando De darle Soporte Para que nadie Avance Pero bueno Déjame ver ¿Qué puedo hacer Aquí ¿No? Ok A ver Creo que sacaba Un robot Uff Creo que esto Es un escorpión Me voy a echar para atrás No sé si sea un escorpión Pero le voy a dar Este con rompeescudos Llevo un rato Usando rompeescudos Si el man No usó No se dio cuenta Es porque está Ciego ¿No? Le llevaba ya tiempo Usando rompeescudos Esta equipación Es muy buena Si tú estás En una liga Así Fíjate que no me ha salido Ni el primer Play to win Con un robot Tú sabes Pullado De adamantium Nine Así Entonces Esta opción Yo creo que es La mejor Que puedes tener Hoy en día ¿No? Mira ahí viene Un No mames Loco No lo voy a matar Porque nadie juega así Obviamente que quieren Que lo maten Un robot viejo Y se lanza así Obviamente que Quede Es la muerte ¿No? Porque aquí viene un dragon Sería súper genial Llevarse ese dragon De una vez Casi no lo llevamos Tiene El dragon Tiene ¿Cómo se llama Esta arma? Las congeladoras Uff Mira ese cookie Casi nos los partimos Lo malo es que Todo mi equipo Está aquí ¿No? Y nos pueden ganar Este flanco Y partir también Déjame ponerme aquí Y ayudar A ver Listo Para su casa ¿Y esto qué carajo? Fue No vi Qué carajo Era eso Pero saltó Sin sigilo ¿No? Entonces es un robot viejo Vamos a dejarlo Que vaya mi equipo Y lo destroce Yo no precisamente Voy por la baliza Porque no he ido Por baliza casi Yo siempre digo Coño Hay que ir por baliza Bro Hay que ir por baliza Y cuando no voy Pues No me gusta ¿No? Es como que doy mal ejemplo Uff Aquí hay un camper Bro Uff Tiene escopete Ese no me No me va a hacer mucho daño Creo Déjame decir Uff Ahí se devolvió Y a ver Si no tenía Cómo devolverse Uff Uff Ahí fallé otra vez Este sí Este sí tiene fuerte No sé qué tiene Pero creo que tiene Uff No loco Ese se donó También ¿No? No mames Loco ¿Este man quién es? No Nadie juega tan mal O sí Bueno No sé Creo que el man Se está donando A propósito Pero bueno Déjame ver aquí A este muggy Que le puedo dar yo solo Y partirlo Aquí hay otro man Ese lo partimos Entre los dos Listo Está listo Y hay el curry El curry cagado Perdón No puedo decir esas palabras ¿No? La gente Tú sabes Family friendly Pero este man Está hecho Hecho shit ahí No sé por qué Carajo Se pone un curry Con escopeta Si no va Si no va a pelear Bro ¿Ah? Tiene escopeta ¿No? Las escopetas Funcionan de cerca No de lejos Déjame decir No me termina Matando a mí Por sapo Listo Listo Vamos A ver ¿Qué hay aquí? Uf Me ha tocado hacerle daño Igual Porque tiene rompescudo Y tiene escopeta ¿No? Igual voy a perder vida Prefiero perder vida Matándolo Y que la próxima Es No vuelva a salir Ok Me voy a echar para atrás Hay alguien Con armas cegadoras Ok Esta batalla Estuvo así ¿No? O sea Hay batallas Que salen así Pues yo estoy probando El combo Veo que hay gente Que prefiere tener Otros combos No sé por qué Realmente A mí me parece Que este combo Es sumamente efectivo ¿No? El titán Se va a quedar ahí Porque ese es el mismo Del curry Entonces Imagínate tú Si no salto con O sea Si no fue para adelante Con el curry Menos va a ir Con un titán De esos Y mi equipo Ya creo que Todo el mundo Está adelante ¿No? Déjame ver ¿Qué sucede aquí? Bueno Me ha tocado aquí Y hacia adelante Juro Gente No me puedo quedar Aquí esperando Que estos Manejaran algo Porque Tiene Subware Y le va a hacer daño A mi equipo Fuerte Fuerte Y si no lo matábamos Pues Igual Nos iba a matar Tanto temprano Nosotros ¿No? Déjame quitarle ya A este titán Estas cegadoras Fíjate lo bien Que hacen daño A estas armas Loco De verdad Que hacen Un daño Demencial Para mi Son armas De muy buen Prospecto En ligas altas Son las mejores Sin duda alguna No hay necesidad De tener más armas Si tú apuntas bien Y no surfes Tanto de lag Estas armas Funcionan muy bien ¿No? Ahí fallé varios tiros Como tuviste Varios Fallé Pero mira A la final Pudimos presionar Y Nos llevamos Bastantes kills Déjame decir Me puedo llevar Este tifo Ok Ahí está Tenemos Billion Golique Hacen demasiado Daño Hacen demasiado El juego Nunca Las ha Nerfeado Así brutal Porque es que Nadie Uff Este me va Manda a volar Déjame bajar Tengo que bajar Y Retigarme Un poco Porque tiene Mucho coche Y tiene La vaina esa ¿Cómo se llama? Pero ellos son Loco Pero estos manes Tienen esos robots Y no salen a pelear Este no sale Ah bueno Este es el mismo De que nunca ha salido Ahí ¿No? Sé creo que es el mismo Que tenía el curry Y luego el titán Y nunca sale De casa Loco Estuvo bien Para probar Esta combinación Es la más efectiva Para el tifon Sin duda alguna Si no buscas Algo Pay to win Obviamente Deja Y Deja 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 Gracias por ver el video.